su futuro ABP, o bueno, la ABP que ya está en curso, donde está enfocado más a nivel nutricional, de mirar materias primas, de mirar el valor de las materias primas, mirar y poder uno equiparar qué es funcional de acuerdo a los requerimientos de cada animal. ¿Listo? Entonces, pues, ya la anterior clase, la de hace 15 días, empezamos a mirar cómo podemos esquematizar nuestro exceso y nuestro déficit de forraje. Entonces, básicamente, el ABP de este corte, en lo que concierne a lo que ven conmigo, tienen que programar la finca de esa manera, ¿cierto? Tienen otra vez una finca, el que quiera seguir trabajando con... No sé qué indicaciones les haya dicho la doctora Giovanna, porque yo con ella no he tenido contacto en estos días. Hablamos de... planteamos el escenario problema, y no sé si ella de pronto les dio algunas indicaciones diferentes. Sin embargo, si alguien... o sea, de mi parte, si alguien quiere trabajar en los escenarios que ya han venido trabajando previamente durante el año, no hay ningún inconveniente. Si alguien quiere trabajar en otro lugar diferente, no hay ningún inconveniente. ¿Listo? Entonces, es como para que lo tengan presente. Pero si la doctora Giovanna le dio alguna indicación, pues, hacerle... tener en cuenta las indicaciones de la doctora Giovanna. Entonces, como a modo de tutoría, cada grupo para este... para este escenario problema, la idea es que presente un Excel, obviamente, pues, que en el portafolio, pues, coloque los resultados, coloque los datos, que de... de la finca donde van a trabajar. Obviamente, hay una parte de porcicultura, que es el encabezado del... del escenario problema, y otra parte relacionada a la ganadería, porque, pues, siempre tenemos que estar trabajando, pues, que algún... también estar trabajando todas las especies. Esto creo que alguien alzó la mano... no sé quién alzó la mano. El que alzó la mano puede tomar la palabra. ¿O no? Acá me aparece una manito alzada, pero donde están los... el resto de participantes. Bueno, no sé... Si fue... es que estoy viendo mal, o... Pero acá me aparece una manito alzada, pero no me dice quién es en la parte de abajo. Entonces, este Excel, le diría es que... o sea, que lo vayamos trabajando en clase, y... pues, ustedes lo pueden ir trabajando con su AVP enseguida, o sea, lo pueden ir... lo pueden ir extrapolando ahí, pues, para que no tengamos... que hacerlo en otros momentos, sino lo podemos ir trabajando de una vez en clase. ¿Listo? Entonces, hoy vamos a trabajar en Excel. Vamos a trabajar para que ustedes tengan... en su... en el que ya me subieron en el Drive, le crean una hojita, una hoja paralela, una hoja, la hoja número uno, entonces le crean o le agregan la hoja número dos, y ahí van a hacer lo que vamos a plantear el día de hoy. ¿Listo? Ustedes tenían... ya me habían enviado algo, que me lo enviaron el... en el 6 de abril, el 7 de abril, y hoy lo vamos a corregir, ¿listo? Hoy lo vamos a corregir. Por ahí mire unos y, pues, solo hallaron el consumo, otros hallaron el forraje verde, no vi que ninguno lo lograra hacer 100% lo que se tenía planteado, pero... pero pues... la idea es que acá de manera individual vamos a trabajar todos el mismo ejercicio y ya ustedes de manera grupal van a llevar lo que estamos haciendo al AVP, ¿listo? al escenario problema. ¿Vale? Entonces... Entonces voy a compartir la pantalla en este momento. y les voy a mostrar... voy a apagar la cámara porque creo que se... yo veo ahí eso todo distorsionado, entonces la voy a apagar. Además se ve... es una ventana que tengo atrás, ni siquiera me veo yo. Vale. Entonces acá tengo... este es su escenario problema que ya pues estaba en el... en el... en el... en el... en el aula virtual. Van a trabajar el Ration Mix. Obviamente acá es un programa que... alguna vez lo trabajé, es un programa... un programa que... eh... lo que hace es que... escoge... ustedes agregan unos ingredientes, él calcula cuál es... la cantidad... la cantidad de cada ingrediente que... que se requiere de acuerdo a los... a los aportes de cada materia prima y busca una dieta a bajo costo, a mínimo costo, es decir, escoge la mejor opción nutricional y que sea la más barata también. Ya no lo... no lo volví a utilizar. Eh... yo estoy utilizando el Taurus Webs, que es el que ustedes van a ver, creo que en quinto semestre en sistemas de producción, pero que tiene otras... otro tipo de funciones, eh... aparte de las nutricionales. Entonces, bueno, este es su escenario problema y... vamos a recordar este ejercicio. Es un ejercicio ya un poco más complejo, eh... donde... ustedes... eh... el productor dice que quieren tener 50 vacas en ordeño, pero obviamente quiere tener una finca completa. Siempre... ustedes dirán ¿por qué escogemos ejercicios de lechería? Pues ejercicios de lechería porque es que siempre les he dicho que en las lecherías lo más común que se ve es que uno tenga muchos grupos poblacionales. aparte, este es un grupo... es una ganadería doble propósito. Cuando yo hablo de doble propósito es que tengo que producir animales para carne y tengo que producir leche, ¿cierto? Y pues acá tenemos una raza doble propósito. Esto es ganadería de la raza Normando. Entonces, pues obviamente si tengo animales y si quiero sacar los machos, pues yo tengo que contemplar un área para esos animales. Entonces, es algo que quieren hacer de manera doble propósito. Entonces, tengo que contemplar espacio para cada uno de estos grupos. Acá está... Esto es lo más completo que uno puede casi que encontrar en una finca. Es decir, que cada grupo... Bueno, el ato sería un cuento aparte, pero cada grupo que no sea ato requeriría un área diferente o saber qué área va a necesitar. Porque nos... he visto, digamos, fincas donde el horro lo tienen incorporado con las novillas de vientre. Pues porque obviamente no puedo tener diferentes... Tantos potreros. Sería una finca muy grande. Entonces, pues eso es lo que vamos a empezar a establecer. Entonces, ¿qué nos dicen? Nos dan un... unas... unas... unas referencias del forraje verde, lo que se encontraba allá en la zona. encontramos también que se quieren tener constantemente 50 vacas en ordeño. Eso es algo muy común que lo puede preguntar alguien que se quiera... que quiera incursionar en la ganadería. Quiero tener siempre 50 vacas. ¿Qué tengo que hacer? ¿Listo? Entonces, uno con 50 vacas, lo que uno hace es que las vacas... Ojalá, obviamente, esto es una... está... una estabilidad que se logra con el tiempo, pero ojalá está 50 vacas y yo sumo acá 16 más 17 más 17 me da 50, ¿sí? Constantemente en ordeño. Constantemente en ordeño. Más o menos esas cuentas me dan que tengo que tener permanentemente... Bueno, acá está este número está un poquito elevado, son 12 en el horro y pues acá colocamos unos números y una cantidad de animales aleatoriamente. Yo alguna vez les mostré en el segundo corte cómo podríamos aproximar la población que yo puedo tener, ¿sí? Obviamente, eso lo van a ver más profundamente, ojalá, en sistemas de producción, pero pues, sencillamente, si yo tengo 50 vacas y tengo 12 en el horro, 50 más 12 me dan 62, es que si cojo el celular de pronto se me va la señal. Tengo acá en una ventana. Entonces, yo tengo 62 vacas si me parieran, obviamente, pues no hay finca, no hay fincas perfectas, pero si yo tuviera 62 animales permanentemente en la finca, o sea, adultos, o sea, si yo miro el ato que es lo que me está produciendo leche, el horro que es lo que está vacío, tendría 62 animales. Si yo tuviera 100% de porcentaje de preñez, al año tendría 62 crías, o 62 partos, porque pues, si preñera las 62 vacas, pero pues, hay un parámetro, los que recuerdan, eso lo vimos en primer semestre, hablamos mucho de parámetros, es un parámetro reproductivo que es el porcentaje de preñez, es decir, de las vacas que entran en servicio o de las vacas que están, cuáles están preñadas, así, ese es un parámetro muy importante que se debe tener en cuenta. Lo ideal es que estén en el 80% y de para arriba, entonces, de esas 62 tendría que tener, si multiplico por el 80%, me da 49.6, acá estoy haciendo unos paréntesis para hablar del tema poblacional, cómo sería una dinámica poblacional, es decir, que si yo tengo un 80% de tasa de preñez de mis 62 vacas, puedo estar casi teniendo 50 crías o 50 partos al año, ¿sí? De ahí para arriba es muy bueno, digamos que ese 80% sería un parámetro o algo bueno, pero no sería muy bueno o excelente, ¿listo? Ahí de para abajo me empiezo a preocupar. Entonces, si yo tengo casi 50 crías al año, en la naturaleza me dice que aproximadamente el 50% de esas crías son hembras, 50% son machos, ¿sí? Entonces, si ese 50% tendría aproximadamente 25 hembras y 25 machos, algo así. Es para que ustedes de pronto entiendan un poquito la dimensión de que me comprende a mí tener 50 vacas en ordeño poblacionalmente hablando, ¿listo? Entonces, yo traté de ajustarlo un poquito acá, obviamente no quiere decir que yo voy a tener siempre, siempre, siempre 50 terneros, ¿no? Esos van a ser repartidos durante todo el año. Entonces, pues acá les coloqué un número aproximadamente a esa realidad, ¿sí? Obviamente, digamos, si tengo 24 terneros en cría, pues después acá habrían hembras y machos. De esas hembras y machos, digamos que no se me murieron ninguno, voy a repartirlos en dos grupos, 12 y 12. Ya cuando los desteto, ya tengo que hacer dos grupitos de animales, hembras y machos aparte, ojalá, preferiblemente, acá pues digamos que los machos los entraría a castrar para tener un solo grupo, pero bueno, el caso es que tengo estos animales de recría, ya tendrían que estar consumiendo forraje verde, entonces tendría 12 hembras y 12 machos, porque acá en la cría, cuando están tomando leche, tengo 24, pues hay cuentas abuelo de pájaro, después cuando, digamos que acá se me murió uno y uno, en la recría, un ejemplo, un ejemplo, obviamente pues, esto es como para hacer el ejercicio, pero los porcentajes de mortalidad también pues, en la cría hay un porcentaje de mortalidad y en la recría que son de más, está donde más se presentan pues, patologías en los terneros, principalmente de índole respiratoria y de índole digestivo, donde se lleva más terneritos, entonces pues, decir que todo, ninguno se va a morir, así dice uno del súper veterinario, siempre va a haber mortalidad, obviamente uno mira que sea mínima, sea mínima, obviamente, ojalá que sea por debajo del 3% en estos dos periodos, en la cría y en la recría, listo, bueno, acá ya separamos un levante de hembras, un levante de machos, acá recuerden que en esta etapa de levante es donde tanto hembras como machos empiezan a mostrar sus comportamientos sexuales, es la pubertad de los animales, entonces acá obliga, pues, a no ser de que tenga grupos aparte, machos aparte, hembras aparte, obviamente pues, ojo con los machos que estén castrados, porque pues es una finca donde hay más hembras, también en otras etapas, en otra clasificación y pues, puedo tener problemas de manejo, ahorita pues ya hay mucha gente que ha revaluado castrar cuando uno tiene solo machos, castrar los machos, los machos pueden ir enteros al sacrificio, pueden ir sin castrar, sin ningún problema, no tienen ningún problema en la carne, pero bueno, eso lo estoy dando como, como, hago comentarios al pie para que ustedes pues vean un poquito cómo es la realidad, hay personas que ya no castran machos, hablando de bovinos, hablando de bovinos, no hablando de otras especies, pero pues, cuando yo tengo hembras en ato, hembras en el horro, tengo terneras, es mejor castrar los machos, y por el manejo es muy complejo, entra una hembra en celo y se quieren matar, entonces, sería otro grupo, y ya, mis hembras, mis hembras de levante, entrarían a ser novillas de vientre y después entran a ser, entran a lato, repito, porque escojo un ejercicio de lechería, porque en la lechería puedo tener muchos grupos, es muy diverso, las hembras van a ser mi reemplazo, mis terneras van a ser más adelante parte del reemplazo, con carne, pues el ejercicio es más sencillo, que es como el que hicimos hace 15 días, donde sencillamente tengo unos animales que yo compro desde pequeños o desde el levante y los saco, los vendo grandes, o los crío y los vendo al levante, ya otro ejercicio que podría ser así más grande en una ganadería de carne, es cuando yo tengo hembras de cría, mis hembras de cría, para que se reproduzcan nos las inseminamos para tener un pie de cría y hago todo el ciclo completo, llevo esos animales hasta el levante, ahí sí podríamos hacer un ejercicio así de este tamaño, pues obviamente no tan grande como este, pero entonces digamos que la idea de este ejercicio es para que tener en cuenta que todo, o sea, que una finca se programa con todas las etapas que sean necesarias, porque si no pues me van a hacer falta en algún momento el forraje verde para estos animales, entonces, el AVP, entonces yo quiero y acá de pronto para que les comenten en el grupo a sus compañeros que de pronto no están, ahorita pues esta clase se está grabando, yo entiendo pues que algunos no han podido estar, hay otros inconvenientes, hace ocho días tocamos un poquito el tema, entonces yo no tengo ningún problema porque algunos no puedan estar totalmente entendible, pero pues la clase queda grabada, la clase va a quedar grabada, si no pues obviamente esta semana está programada la semana del médico veterinario, la aplazaron, no sabemos la fecha, entonces pues el tema hay que irlo abordando de alguna manera, entonces nos quedamos nos quedamos con el tema atrasado y llegó la sustentación y no pudimos ver más parte del tema que está preparado, ¿listo? Entonces, este ejercicio obviamente pues cuando se planteó en su momento era básicamente enfocado en determinar un área total para la finca, para estos grupos de acuerdo a estas características, entonces eso es lo que vamos a resolver el día de hoy, ¿listo? eso es lo que vamos a resolver el día de hoy, les pido que lo vayan estructurando si quieren igual o si quieren similar o a su manera como lo vamos a empezar a ver hoy y repito, en una hojita en el mismo documento que ya me trabajaron en el ejercicio pasado que era un ejercicio de carne, si no estoy mal y la memoria no me falla, donde vi que la gran mayoría siguió las indicaciones, en la hoja del lado vamos a hacer este ejercicio, ¿listo? porque vamos a seguir trabajando en este ejercicio, cuando se los dejé les dije este va a ser un ejercicio que vamos a trabajar en diferentes momentos y pues la idea es que cada uno para que coja la destreza, así me mate yo más calificando, mirando, para que coja la destreza de trabajar en Excel, pues lo vaya desarrollando y ya en su portafolio lo van haciendo y si ya tendremos que tener un documento aparte, lo van realizando, acá si les pido en este corte que en el ABP todos me hagan el ejercicio en Excel, todos por favor, grupalmente, para poder mirar la programación forrajera, ¿listo? la programación y cómo nos vamos a comportar en invierno y en el verano, ¿listo? Entonces acá, acá están las bases o está parametrizado el ejercicio, ¿listo? este era el que ya lo había dejado, entonces, voy a cerrarlo y lo voy a mostrar acá en Excel, ¿listo? Así está en Excel, ¿vale? Entonces acá ya pues están los datos, los datos del ejercicio, acá está pues en la parte de arriba, yo les digo me acostumbré a trabajar primero el consumo y acá abajo la producción de forraje verde, acá todavía no le he colocado el cuadrito, y ahorita vamos a organizar bien este ejercicio, entonces, ¿por qué? Tres grupos en el ato, quiero que ustedes de pronto tengan en cuenta eso, ¿por qué tres grupos en el ato? recuerden que el primer ejercicio que hicimos el primer ejercicio que hicimos de todo que nos dio una capacidad de carga muy alta que nos daba seis animales por hectárea de año, es una capacidad de carga altísima, altísima, ¿sí? ¿pero por qué? Obviamente yo siempre les dije inicialmente, eso es como para que empiecen a mirar cómo es un ejercicio, cómo es este tema, pero en una lechería todas las vacas no me van a consumir lo mismo y ya les voy a mostrar por qué, entonces uno quiere tener 50 vacas, si yo cojo y sumo acá estos tres, acá abajo me dan, acá pueden ver ustedes que dice suma 50, apenas selecciono los datos, me suma, me suma automáticamente, ¿listo? Entonces acá si tengo 16 en primer tercio, 17 en segundo tercio y 17 en tercer tercio de lactancia, tengo 50 vacas constantemente en ordeño, algo que cuesta trabajo organizar, o sea, esto no, esto es organizar un grupo así, de esta manera, no se hace en dos meses, prácticamente uno se puede demorar un año organizando una finca de esta manera, y 12 vacas en el oro, es decir, que si yo tengo esta suma, tengo 62 vacas adultas, siempre, siempre, siempre tengo 62 vacas adultas, y pues para graficar un poquito esto, les voy a mostrar un cuadro, no sé si este cuadro lo vieron conmigo en primer semestre, para que ustedes entiendan, sin embargo, se los voy a volver acá a mostrar, este es el ciclo productivo y reproductivo de una vaca, no sé si ustedes lo conocen, no sé si lo han visto en otro momento, no sé si alguno lo recuerda en primer semestre, pero se los voy a volver a mostrar, porque dividimos nuestro ato en tercios de lactancia, yo no puedo tener, bueno, si puede pasar, si puede pasar, pero no es ideal tener todas las vacas en los mismos, en el mismo tercio de lactancia, que son los tercios de lactancia, es dividir los días de lactancia o de que una vaca da leche en tres, en tres, alguien sabe cuánto tiempo dura dando leche una vaca, aproximadamente, obviamente no es un dato exacto cerrado, sino aproximadamente cuánto tiempo dura, si alguien escribe mensajes no los puedo leer en este momento, toca con a viva voz, muchachos, si saben o no saben, profe, no son como ocho meses más o menos, espera que escuché muy suavecito y hasta ahora me di cuenta que tengo el volumen casi listo, ahora sí, ¿quién habló? perdón, no, son ocho meses, ocho meses y eso en días cuánto es, vamos a mirar, son 240 días, te falta un poquito, pero bueno, sí, sí está, más o menos, ¿quién participó? creo que no serían 305 días, sí, aproximadamente, el hombre está por allá enfiestado con la música, sí, eso es lo que se calcula, 305 días es aproximadamente el, lo que se ajusta a la lactancia, sí, cuando uno mira, hay unas fórmulas para ajustar lactancias, donde yo miro cuánta leche me va a dar una vaca en 305 días, ¿por qué se hace en 305 días? aproximadamente, porque se dice que uno, pues uno tiene que preñarlas a los 60 días posparto, ¿sí? y el resto me va a durar dando leche, entonces 60 días, que serían los días abiertos, más 305 días, me daría 365 días de un año, entonces digamos que ya todo el mundo estandarizó, cuando ustedes vean las lactancias de una vaca, hay fórmulas, o sea, ¿a qué voy? que no quiere decir que todas las vacas me duren dando leche 305 días, ¿sí? pero hay fórmulas matemáticas para mostrar, digamos, una vaca que me dio leche 365 días, un año, para ajustar esa lactancia sobre 365 días, ¿sí? entonces, lo ideal es que sean 305 días, pero eso no pasa, eso no pasa, entonces, ya les voy a mostrar acá donde está el indicador, pero una vaca dura aproximadamente dando leche 305 días a un año, o 365 días aproximadamente, eso es lo que dura dando leche a una vaca, esa es la lactancia de una vaca, ¿listo? pero cuando dicen 305 días, cuando ustedes lo van a encontrar muchas veces referenciado, son lactaxias que se ajustan, o sea, independiente si la vaca me dio 9, 10 meses dando leche, lo ajustan a 305 días, con unas fórmulas matemáticas, pues, que no son ahorita el motivo de esta clase, ¿listo? entonces, vamos a repasar un poquito cómo es el comportamiento de una vaca, comportamiento reproductivo y productivo, el evento siempre recuerden cuando hablábamos en primer semestre que los parámetros los calculo en base a los datos y los datos los saco de los eventos que salgan de la finca, un evento de una finca es un parto, ¿cierto? un secado es un evento, una lactancia es un evento, una muerte es un evento, ¿sí? entonces, para yo empezar a entender el evento cero en muchas de las de los ciclos es el parto, ¿cierto? si es una novilla ella empezará a dar leche en su parto, si es una vaca que estaba seca va a empezar a dar leche en su parto, ¿cierto? si es un, si voy a calcular días abiertos que ustedes ya deben de saber a la perfección que son los días abiertos el evento o en la fecha cero para empezarlos a calcular es la fecha de parto si yo quiero saber el intervalo entre partos obviamente pues los dos eventos que me marcan esa diferencia en días es dos partos entonces el parto siempre va a ser esa fecha de parto va a ser uno de los eventos que se va a tener en cuenta para calcular muchos parámetros si yo quiero calcular días en leche que los días en leche es los días que lleva dando leche una vaca pues tengo que tiene que ser con la fecha de parto fecha de último parto entonces el parto siempre va a estar marcado como el evento número cero independientemente si es una novilla si es una novilla pues no tendríamos nada de esto que hay acá atrás y si es una vaca pues va a ser si vamos a tener en cuenta pues su historia pasada y su los eventos que van a pasar de aquí en adelante entonces alguien que me recuerde porque a mí se me olvidó cuánto qué son los días abiertos no creo que se les haya olvidado a ustedes también los días abiertos qué son los días abiertos en una vaca profe pues es como desde el bueno desde la fecha del parto hasta que quede preñado listo gracias entonces son los días son los días recuerden que cuando hablamos de parámetros o indicadores de productividad ahorita que ustedes en en quinto semestre los van a llamar indicadores de productividad son los días que pasan desde el parto hasta que la vaca vuelve a quedar preñada es decir en términos más coloquiales son los días de útero vacío cierto entonces esos días abiertos obviamente me van a indicar lo eficientemente que estoy yo siendo reproductivo dentro de la finca que va totalmente de la mano con la nutrición de los animales y que empiezan a contarse desde el parto entonces la vaca tuvo el parto cierto la vaca va a tener un primer evento que no lo va a llamar el primer ordeño cierto la vaca va a tener ese primer ordeño que es tres días después del parto aproximadamente porque antes no porque antes está dando calostro esa primera secreción láctea que da la vaca después del parto es el calostro donde van las inmonoglobulinas para el ternero para ese neonato entonces después de que ella vaya a dejar a que ella deje de dar calostro sería el primer ordeño es un evento también que se marca y ese primer ordeño me va a dar un volumen en litros cierto no va a ser la leche recién del parto porque ustedes recuerden el tema del calostro entonces la vaca me dio un parto y voy a empezar a producir y incrementar su producción una vaca lechera obviamente no van a medir esto en una vaca angus en una vaca braman estos son parámetros de lechería obviamente se los explico para que ustedes entiendan porque dividimos ese ejercicio en tres en tres en tres grupos de vacas entonces la vaca va a tener su primer ordeño digamos que sea no sé 17 18 litros y la vaca tiene que empezar a subir la producción tiene o sea eso tiene que pasar si la vaca no me está subiendo la producción hay un problema nutricional cierto y se va a dar un evento que se llama el pico de producción el pico de producción ese pico de producción que acá está ese pico de producción va a ser el otro evento productivo donde la vaca va a dar su mayor cantidad de leche se da alrededor de los dos meses aproximadamente o 45 días dos meses entonces acá en el eje en el eje horizontal que es el eje x está representado los meses entonces mesero mes uno mes dos entonces miren amarillo está graficado la el pico de producción listo después de ese pico de producción va a haber una caída paulatina paulatina del la producción de leche va a haber una caída paulatina de la producción de leche cierto hasta que la vaca tenga que irse al horro entonces acá la vaca estaba en el horro si acá entonces miren acá miren la curva amarilla baja desciende acá seco la vaca la vaca tiene otro evento que se llama el secado es decir que deja de dar leche entra a ser una vaca del horro miren acá aproximadamente obviamente acá lo tienen en meses en menos entonces acá menos dos menos uno serían dos meses obviamente acá la vaca no me está dando leche entonces es una vaca del horro son dos meses donde voy a tener esta vaca en el horro si y después va a quedar de nuevo va a tener otro parto que es otro entre y empieza así de nuevo cierto entonces para que tanta carreta obviamente es necesario explicar este proceso porque por usted ya como saben que esto está acá en meses pues cada digamos que la lactancia como les explicaba termina cuando seco la vaca entonces esos días de lactancia los divido en tres los divido en tres y esos serían mis tercios de lactancia mis tercios de lactancia entonces digamos esta vaca vamos a analizar acá esta gráfica esta vaca quiere decir que quedó que quedó preñada acá aproximadamente en el cuarto mes porque la línea roja me indica un crecimiento fetal es decir que si quedó preñada en el cuarto mes cuántos días abiertos tuvo esta vaca de esta gráfica quien me cuenta quedó preñada en el cuarto mes mira acá está empezó a crecer el feto la línea roja indica que empezó a crecer un feto y acá hubo un parto entonces acá ya no hay feto ¿cierto? ¿cuántos días abiertos tuvo la vaca de la gráfica que estamos viendo acá? cuatro meses cuatro por tres doce es decir ciento veinte días abiertos ¿sí? estas son vacas de la vida real preñar vacas lecheras lecheras de alta producción a los sesenta días es berraquísimo es complicadísimo ¿sí? la nutrición no estoy por eso ahorita ustedes están viendo nutrición parenle hartas bolas a esto que van a ver eso de o sea las vacas lecheras tienen una demanda altísima ¿sí? por eso el doctor Andrés siempre les pregunta ¿ustedes creen que estas vacas con esa dieta les va o sea van a alcanzar a hacer todo esto todos estos gráficos que están acá entonces ahí es donde están las tablas las NRC en fin todas las otras tablas que hay para poder mirar ahorita ya hay software que nos hacen esto ¿listo? entonces sigamos mirando el gráfico sigamos mirando el gráfico vamos a analizar la preñez de esta vaca esta vaca quedó preñada en el mes cuarto aproximadamente es decir que tienen acá 1 2 3 4 5 6 y 7 si ven que acá en el 11 conté 7 meses entonces la vaca por eso es que acá en el séptimo mes la vaca la sequé y empezó a hacer del horro 2 ¿por qué? porque la gestación de la vaca dura 9 meses ¿sí? entonces 1 2 3 4 5 6 y 7 acá en el séptimo mes sequé la vaca acá devolvámonos acá 7 8 y 9 acá perdón o sea estos dos estos dos que están acá son estos dos últimos que están acá 9 aquí vamos en 7 8 y 9 9 meses y acá va otra vez el parto ¿sí? repito estos dos cuadritos que están acá acá el que está menos 4 del menos 4 al menos 2 son estos mismos que están acá porque acá está el secado ¿sí ven? acá está el secado que es cuando baja la línea así y acá está el secado ¿listo? entonces si yo quisiera dividir mis vacas en 3 tercios de lactancia ¿qué tengo que hacer? voy acá a rayar el estajo a rayar entonces cada tercio así como dijo ahorita el compañero cada tercio cada lactancia se estima que es aproximadamente 305 días o 300 días ¿sí? eso es lo que se estima no quiere decir que todas las vacas o que una vaca que le eche más días obviamente si yo me demoro más empeñar la lactancia se va a alargar más ¿sí? entonces bueno eso lo van a entender de pronto después pero ¿qué quiere decir? que cada tercio de lactancia si yo lo promedio a 305 días me va a tener 100 días 100 días entonces 100 días sería acá aproximadamente entre el tercer y el cuarto mes entonces perdonarán ahí lo chueco pero este es el primer tercio de lactancia ¿sí? el segundo tercio de lactancia sería obviamente sobre los 200 días entonces estaría acá entre el sexto y el séptimo mes acá sería el segundo tercio de lactancia y esto que está hasta acá está el secado aproximadamente sería el otro tercio de lactancia ¿sí? entonces acá estaría el primer tercio de lactancia segundo tercio de lactancia y tercer tercio de lactancia ¿listo? para que yo tenga una producción estable y por eso es que no sé ahorita me causa mucha curiosidad en el paro que apenas hago este paréntesis por ustedes pero ustedes no vieron un comunicado de Alpina si lo vieron ¿alguien lo vio? si alguien vio el comunicado de Alpina ahorita en el paro no no señor ¿qué dice? el comunicado de Alpina fue que por primera vez en la historia de Colombia la planta de Alpina más grande que era en Sopó habían dejado de recoger la leche eso fue el día viernes el día viernes o sea esa planta de Alpina creo que tiene 70 años acá no sé tiene mucho tiempo y desde ese momento siempre o sea sábados domingos lunes festivos todos los días trabajas y obviamente pues con menos gente los fines de semana pero siempre ha trabajado siempre recibe leche y este fue el primer día en su historia que no recogió leche eso salió por noticias Alpina pero Alpina es una empresa que no es muy querida no saben por qué alguien no sé si alguien sabe por qué no es una empresa que no quiere mucho algunos ganaderos o algunos colombianos bueno les cuento no sé si ustedes han escuchado la importación de leche y eso ha sido motivo de paros también en el paro agrario eso lo hizo yo no me acuerdo creo que fue es que no recuerdo bien pero eso si no estoy mal y la memoria no me falla eso fue en el primer gobierno de Uribe el señor Álvaro Uribe Vélez él negoció hace ya cuantos años hace muchos años hizo un trabajo es una pena que me salgo un poquito de la clase pero es que ustedes tienen que entender por qué a nosotros como productores y nosotros como veterinarios que programamos una finca por qué estamos sometidos a ese tipo de amenazas de amenazas resulta que ellos hicieron un tratado un TLC que con el tiempo ha acabado la lechería de Colombia porque año a año permitían que entrara una leche en polvo que es muy barata de producir leche de los Estados Unidos que sale más más económica producir en Estados Unidos obviamente porque allá hay algunos subsidios y porque allá digamos que no es la sistematización sino con equipos y con toda la tecnología que tienen allá es más eficiente producir leche ¿cierto? y esa gente ya produce leche en todas las estaciones cuando hay nieve cuando hay verano cuando en primavera en otoño producen leche siempre producen leche nosotros que tenemos invierno y verano en verano bajamos la leche en invierno producimos mucha leche ¿cierto? entonces ¿qué pasa? de cuenta que ustedes son dueños de Alpina digamos que hace muchos años ahorita van a empezar un emprendimiento a hacer sus yogures que así empezaba mucha gente muchas la mayoría de empresas colombianas lácteas han empezado así le compran leche a los vecinos y empiezan ellos a producir sus propios derivados lácteos y se les creció el negocio entonces párense ustedes ahí se les creció el negocio entonces ustedes venden yogures arequipas todo lo que vende Alpina ustedes tienen una planta de procesamiento pero empezaron muy artesanalmente ¿ci? empezaron muy artesanalmente entonces se les creció el negocio pero ustedes resulta que le empiezan a comprar la leche a sus vecinos y resulta que se dan cuenta que hay veces que le sacan mucha leche y hay veces que le sacan muy poquita leche en su país o digamos en su región digamos que que sea en la finca donde ustedes están ubicados entonces ustedes ¿qué tienen que hacer? buscar leche de fuera de otros lugares cuando les hace falta leche y cuando les sobra mucha leche tienen que o guardarla o procesar más o sacar más productos pero en el mercado usted ya tiene una demanda de productos usted ya sabe que al mes usted tiene que se va a vender 100 alpinitos y 20 yogures estoy colocando ejemplos descabellados pero sí y usted sabe que para producir esos 20 alpinitos esos 100 alpinitos y esos 20 yogures tiene que contar con un ejemplo con 500 litros de leche pero sus productores hay veces que le mandan 700 y cuando están en verano le mandan 300 litros de leche porque no tienen pasto obviamente yo no estoy aplaudiendo la política de los tratados de libre comercio porque entonces ¿qué hizo el gobierno en ese entonces? y uno pues acá hay unos periodos donde Colombia no produce leche donde Colombia no produce leche pues ¿qué hay que hacer? pues traer la leche de fuera entonces ese tratado lleva como 15 años entonces eso fue en el primer gobierno de Uribe estoy seguro y permitieron la importación de leche del extranjero cuando yo importo obviamente para fortalecer mi economía tengo que cobrar un arancel que es un impuesto a la importación para proteger lo mío ¿sí? pero ¿cómo estaba planteada esos tratados de libre comercio? yo se los digo porque yo escuché el tratado de libre comercio cuando yo estaba en el colegio en ese entonces saliendo bueno empezando la universidad desde ese entonces estaban se protestó así algo pues no del nivel que estamos ahorita pero no no tuvo mayor repercusión el tratado de libre comercio se hizo y el gobierno empieza a importar o permite la importación de leche en polvo obviamente están trayendo toneladas de leche en polvo para que la compren las empresas en Colombia para cuando les haga falta leche ¿cierto? entonces Alpina es uno de los Alpina siempre ha sido criticado porque Alpina compra leche en Colombia pero ella importa muchísima leche en polvo que no es colombiana hay muy pocas empresas bueno no las puedo mencionar porque no las conozco todas pero por lo menos Colanta yo cuando desde que estaba en la universidad yo siempre que leche alpina yo que leche alpina ni que nada yo compro porque Colanta es una empresa que no importa leche sino ella le compra a todos los colombianos ella compra toda la leche a las fincas de Colombia Alpina por eso les decía que es una empresa que a veces no es muy querida entonces pero es una empresa más grande de procesadora de lácteos en nuestro país obviamente es una su capital no es colombiano tiene capital extranjero entonces cuando yo cuando yo obviamente miraba no alpina también yo no no tengo ni nada en contra ni a favor de alpina pero ella importa mucha leche pero también el recreo y otra cantidad de eso uno lo puede consultar las empresas que traen leche de fuera sabiendo que nosotros podemos producir la leche Colombia puede producir la leche que pasa y cuál es el error y obviamente para que ustedes ya se den cuenta que uno tiene que fortalecer es la producción interna y enseñarle a los productores todo esto que estamos viendo en las clases con ustedes de cómo podemos guardar alimento en épocas críticas para que no se nos baje tanto la leche y tener que traer leche de fuera porque obviamente eso son muchas toneladas de leche que se necesitan bastantes y vuelvo acá o sea y regreso acá a este ejemplo tan tonto pues que no es tonto sino obviamente mirándolo a nivel mundial de los tercios de lactancia de que resulta que yo tengo que procurar ahora y vuelvo a lo a lo práctico al día a día que si yo tengo 60 vacas o 50 o 10 todas me estén entrando o tenga distribuida mi ato en estos 3 tercios de lactancia si yo tengo que procurar que mi ato si yo tengo si el hombre le dice no sé cuando cualquiera de ustedes oiga veterinario necesito sacar siempre la misma leche lo primero que yo tengo que hacer es organizar mis partos para que siempre tenga 17 vacas acá bueno obviamente 17 16 16 si yo tengo 50 o si tengo 100 acá tengo que tener 33 vacas en el primer tercio 33 vacas y 33 vacas en el tercer tercio de lactancia para que yo tenga la misma cantidad de producción siempre entonces por eso lo descoloqué este ejemplo un poco así pero obviamente eso no representa la realidad acá cada cual produce como se le da la gana y hay charlas y hay no sé qué y oye qué pasa que esto no se organiza usted programar partos estamos hablando de que esto se organiza en años y eso nos venga y uno yo que trabajo con reproducción ahorita en estas épocas de invierno todo el mundo quiere preñar las vacas porque le entran en celo y se acumulan muchos partos para ciertas épocas del año lo que hace que tenga vacas muchas vacas en primer tercio poquitas en segundo tercio y después voy a tener muchas vacas en el horro entonces voy a tener poquita leche entonces obviamente hay que pensar en la industria que son los que le compran a los productores y por eso les digo yo he aprendido a que no hay que hay que colocarse en los zapatos de todo el mundo de todo el mundo siempre siempre que hay un problema siempre que hay una protesta siempre que hay cualquier situación económica hay que tratar de entender por qué se toman esas decisiones repito no estoy aplaudiendo que en su momento ese tratado de libre comercio que está vigente son tratados que van por muchos años 20 30 años hasta creo que no sé si era el año pasado o este año ahorita ya la leche que entra a Colombia ya no tiene arancel o sea el arancel va bajando entonces ya para las industrias que requieren leche es más fácil ahorita traer leche de fuera o sea un buque que llegue a Buenaventura o a Cartagena con leche en polvo es más económico que comprar la leche que se produce en Colombia eso ya por eso la mayoría de leche o sea la leche hay personas que han dicho que las lecherías van a tender a desaparecer y hay personas que están optando ahorita por cambiar las lecherías a producir carne pero entonces que debe haber hecho el gobierno en su momento venga más bien porque no enseñamos a esta gente hacemos unos grupos bueno en fin hacemos extensionismo rural asistencia técnica por el gobierno para enseñarles a conservar comida y que podamos tener una producción estable sabiendo que nosotros podemos digamos que no tenemos que optar por grandes inversiones en estabilación como si tienen que hacer otros países que hacer construcciones gigantes para albergar mil vacas para que produzcan leche mientras se está nevando entonces por eso quería colocarles esta imagen para que ustedes entiendan un poquito el contexto y para que ustedes entiendan pues hay que ponerse los zapatos de todos entonces eso les decía hace ocho días hay que si uno va a trabajar en una finca tiene que ir de uno venga tratemos de programar esta vaina para que produzcamos leche siempre obviamente inicialmente no se va a lograr una estabilidad pero ustedes tienen que ir sacando sus cuentas y es fisiología esta es la fisiología entonces uno siempre tiene que procurar tener la misma cantidad de animales en cada tercio de lactancia vale y ahí por qué por qué porque yo cuando lo programo como se ve como se da la gana tengo que tener periodos de mucha leche periodos de poquita leche y todo esto es comida todo esto es nutrición todo esto es nutrición listo entonces ya saliendo de este gran paréntesis que hicimos alguna pregunta hasta acá de lo que sea no importa si es de política no importa pueden hacer la pregunta para poder pasar a nuestro excel no profe de mi parte no bueno entonces listo y por eso hay el comunicado de alpina que dijo por primera vez y eso salieron a darle palo al comunicado de alpina eso ellos lo publicaron en instagram en facebook en la fanpage y todo el mundo ay ustedes son unos no sé qué ustedes ni compran la leche de colombia ustedes importan leche ojalá se pudren ojalá se mueran ojalá todos los mensajes despectivos de hecho no leí ni uno bueno de ahí la gran mayoría eran mensajes malos o sea obviamente el impacto de que alpina dijera eso era enorme porque pues es la empresa más grande de lácteos en colombia quien no ha comido un producto de alpina acá que sea obviamente que no tenga ningún problema de intolerancia a la lácteos algún yogur algún cumis algún arequipe todo el mundo ha probado productos de alpina entonces la leche no sé entonces eso tuvo un impacto también en en el como oiga sí berraco berraco entonces pero cuando sacaron el comunicado a todo el mundo le dieron palo porque siempre culpan alpina que es la que más compra pero no mentiras hay una infinidad de empresas parmalat o sea yo conozco creo que es colanta y alquería que compran leche colombiana o sea que toda la leche es de productores colombianos obviamente tienen un compromiso social pero pero pues tienen que ellos tienen que digamos cuando producen mucha leche tienen que liofilizar una tenerla en polvo para utilizarla cuando les haga falta porque nosotros somos las personas más inestables para producir leche listo y todo va en organizarse en organizarse a descartar a descartar profe yo tengo una pregunta estábamos hablando que tú nos explicaste que en el séptimo mes se secaba la vaca siempre se seca en el séptimo mes o el secado varía puede variar de que puede bueno ya cerré la gráfica pero en que puede variar el secado de la vaca digamos que si yo preñe muy rápido la vaca la gestación dura 275 días digamos que yo hay unas vacas son unos casos muy extraños que la vaca me entró en celo a los 30 días os parto yo la inseminé quedó preñada es decir que tuvo 30 días abiertos esos casos casos se han visto entonces la lactancia va a ser más corta la lactancia va a ser más corta entonces no va a ser 305 días pero la mayoría de los casos o sea este es un caso de un extremo la mayoría de los casos preñar estas vacas lecheras acá miren esto de pronto no se los expliqué pero entonces miren acá el evento fisiológico que es el pico de lactancia esto requiere mucha energía requiere comida de excelente calidad y fuera del caso vaca está evolucionando uterinamente yo quisiera preñarla acá sobre el 2 el 2 y el 3er mes es complicado entonces cuando yo me paso después de 4 meses de preñar la vaca 5, 6, 7 meses así que son bastantes días abiertos la lactancia va a durar más y muy posiblemente la vaca me va a secar la leche entonces hay vacas que van a durar secas más tiempo no solo 2 meses sino por producción cuando yo me demoro mucho en preñar la vaca mucho mucho entonces que pasa digamos que la preñe un ejemplo al séptimo mes al séptimo mes yo ya estoy entrando casi al tercer tercio de lactancia así y o sea si estamos hablando de que la seco al séptimo al séptimo mes tendríamos que hablar de 210 días 7 por 3 21 210 días más más otros 200 días estamos hablando de 400 días muy posiblemente esas vacas que yo me demoro mucho en preñarlas obviamente la leche siempre va a tender a bajar siempre va a tender a bajar este movimiento que estoy haciendo acá con el cursor se llama la persistencia acá dice persistencia la persistencia de la curva es que esta curva no llegue y me baje así de una sino que yo la pueda mantener eso se logra con comida de buena calidad con nutrición listo entonces cuando la curva me baja muy rápido porque preñe muy después la vaca porque hay vacas que son así porque nosotros no tenemos muy buena comida nuestros potreros tengo que secarla antes entonces yo también tengo que secarla al año que me está dando leche y resulta que todavía hasta ahora tiene 5 meses de preñar porque me demoré mucho en preñarlo entonces hay vacas que van a durar 3 y 4 meses en el horno totalmente es parte también de nuestra realidad entonces digamos que acá esta gráfica representaría algo más o menos ideal ¿sí? más o menos ideal pero no representa digamos que pues la producción de Colombia ¿vale? entonces no va a ser siempre posible secarla a los 7 meses hay algunas que sí pero pues eso depende de la producción yo he visto vacas que la seclan a los 4 meses porque bajaron la producción por cualquier cosa o se enfermaron y están preñadas se queman a los 4 meses porque yo tengo que estar garantizando una producción si yo tengo una vaca que me está dando 5 litros de leche y acá tengo unas que me están dando 20 entonces y estas tienen una preñez de poquita de poquita de poquita edad pues tengo que secarla porque pues se me va a estar comiendo lo mismo y la mando para el horro por eso miramos que el horro cuando vemos acá el ejercicio ahí está el ejercicio al horro acá pues le coloqué 4 kilogramos de ensilaje de maíz pero eso la mayoría de gente no suplementa el horro si el horro lo suplementan antes 15 días antes de que va a parir la vaca cierto entonces acá le coloqué a modo de ejemplo ahí que hice coloqué a modo de ejemplo esta suplementación del horro pero el horro casi no se suplementa entonces que vayan y coman pasto para yo no meterle plata a una vaca que va a durar seca mucho tiempo eso también es algo que se ve bastante en campo entonces yo le hablo acá de los ideales pero ustedes tienen que ir preparados a que se van a encontrar con cualquier cosa y que esto se soluciona con tiempo con mucho tiempo ¿listo? entonces no sé si hay ya alguna otra pregunta entonces bueno si ustedes analizan acá este cuadro ustedes ven que a las vacas de primer tercio se les va a dar en este caso cuatro kilogramos a las de segundo tercio tres kilogramos y a las del último tercio que son las vacas que estarían acá al final de esta lactancia les voy a dar menos concentrado si yo les voy a dar menos concentrado muy posible van a tener que comer un poquito más de pasto yo he visto fincas he visto fincas que acá en el primer tercio de lactancia dan seis siete kilos de concentrado ocho hasta nueve kilos de concentrado esas vacotas holsten grandísimas que son genéticas canadiense que pesan más de 650 kilos si obviamente pues bajo el riesgo que les pueda dar una acidosis ruminal que les dan una cantidad de concentrado impresionante pero entonces siempre obviamente la comida va a ser diferente y va a ser menor el concentrado entonces si yo doy concentrado para la así como hicimos el ejercicio inicialmente que todas comen cuatro o cinco kilos de concentrado entonces obviamente la capacidad de carga no me va a dar algo muy exacto entonces esto es lo normal porque les voy a dar menos concentrado porque me están produciendo menos leche la mayoría de concentrados obviamente no hablo de un concentrado moderadamente bueno viene a formularse de un kilo por cada cinco litros es decir que estas vacas acá como lo coloqué es que obviamente eso también se hace nutricionalmente y los de las empresas van y lo asesoran a uno pero entonces en el primer tercio de lactancia voy a tener voy a tener que estas vacas para que les esté dando cuatro litros me tienen que estar produciendo perdón para que se coman cuatro kilogramos de concentrado me tienen que estar dando veinte litros veinte litros entonces si yo tengo una vaca que me está dando quince pues no le voy a dar cuatro listo entonces es como para que ustedes se hagan en el segundo tercio recuerden que ya la producción empieza a bajar un poco y voy a pesar a dar es decir que estas vacas de segundo tercio me están dando quince litros en promedio y estas vacas de tercer tercio de lactancia me están dando aproximadamente de diez litros aproximadamente si obviamente uno mira el concentrado y el concentrado le dice por cada litro de leche o por cada un kilo por tanto litros de leche si sin mirar la calidad entonces es una forma muy empírica de hacerlo y los concentrados vienen de esa manera entonces por eso obviamente acá le estoy dando menos la mitad a las de tercer a las de tercer tercio entonces listo ahorita vamos a dejar es como lista esta tablita para seguirla trabajando en nuestras próximas clases les repito lo ideal es que ahorita ustedes ya la cuadren hasta donde vayamos a avanzar y podamos seguirla trabajando en otras sesiones los que quieran trabajar con algún ejercicio de carne en el AVP pues es algo más sencillo yo de pronto ahí vamos a mirar a complicar la cosita un poco como vamos a ver a trabajar diferentes lotes de animales pues como para no solo siempre con un grupo de animales porque ya les expliqué que todo esto es una dinámica poblacional digamos que la carne es más fácil entonces si hacen bien el ejercicio en leche pues en carne es un peso final un peso inicial un peso final así se trabaja aproximadamente en carne entonces acá pues ya está formulado hasta acá todavía no está la capacidad de carga pero es lo que hemos venido trabajando listo entonces consumo el peso a otra cosa porque miren que los pesos varían si ven que yo les coloque una varianza de peso la vaca lechera apenas tiene su evento del parto ya va a bajar peso yo las he visto las vacas que están en el horro acá las coloco de 650 kilos cuando paren en ese primer tercio de lactancia pierden mucha condición corporal porque están dando pues leche y he visto que pueden perder hasta 80 50 kilos incluso hasta 100 kilos pueden perder en ese primer tercio de lactancia por sencillamente porque su metabolismo está enfocado a producir leche y acá pues está preñada está preñada con un ternero que pesa 30 35 kilos pierde ese peso más todo lo que son en líquidos de placenta ahí pierde 50 kilos y otros 50 kilos que puede perder casi en su condición corporal por su movilización de grasas en fin entonces los pesos animales también los coloque un poco diferentes basado en esa realidad acá coloque algo pues extremo que pierde 100 kilos del horro al primer tercio de lactancia pero eso puede pasar y eso pues también tiene que ver en el consumo porque el consumo siempre es en base a su peso vivo entonces vamos a acá pues como ya está formulado lo que hacemos es que pues yo cojo acá y desplazo esto digamos que vamos a hacer vamos a hacer el de todos de una vez aquí está la el consumo en materia seca de cada uno de los grupos entonces voy a repetir acá sale un puntico cuadradito acá este puntico que está acá en la esquina ya cuando tengo la fórmula que es multiplicar el peso por el 3% en materia seca cuando uno hace eso uno selecciona y va hacia abajo y saca todos los datos de una vez entonces Excel es una maravilla no tiene que estar allá en una hoja todo haga uno por uno acá la sacan fácil vamos a ver cuánto se comen de suplemento obviamente basándonos en este aporte entonces igual listo obviamente pues acá hay unos grupos que no tienen suplementación entonces va a ser cero su aporte listo va a ser cero su aporte ahora vamos a ver el consumo en forraje verde acá me dio menos porque me está restando entonces acá pues sencillamente no sería sería igual a este estamos hablando de unos animales ah no mentiras 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 acá esto es en cría por eso es que acá esto no se formula porque la cría está con leche si la cría está con leche entonces ellos no se les va a calcular forraje verde cierto por eso es que me botaba acá el error pero acá sin embargo yo les coloqué a la cría lo coloqué porque a la cría una de las estrategias de uno ser ganadero es recuerden que la cría es toma leche es volverlo rápido monogástrico rumiantes y una estrategia es darles concentrado entonces se les da aproximadamente se dice que cuando un bovino que esté en cría si tenga dos tres meses está consumiendo dos kilogramos de concentrado ya puede pasar a ser rumiante a consumir pasto entonces acá en promedio se comen un kilogramo pero eso es como para que ustedes lo lo en términos prácticos pero no es para hallar capacidad de carga listo ahora ahora el consumo de forraje verde tal y como ofrecido pues obviamente es multiplicar por 365 acá era que me botó acá algún error acá otro truco obviamente acá me estoy bajando en un porcentaje de materia seca del 20% entonces voy a quitar esto para que otro truco en excel que yo creo que algunos ya lo saben yo quiero que me coja siempre este 20% siempre pues yo tengo que bloquear la fórmula entonces lo que hago es que me paro acá necesito bloquear el 20% porque este dato lo voy a utilizar para todo para todos los demás entonces me paro acá en la mitad entre el 6 y el 6 que quede titilando y oprimo la tecla F4 cuando yo oprimo F4 ahí de para abajo me va a tomar todos los datos entonces ya no me va a botar el error listo entonces acá ya quedó calculado entonces yo empiezo a mirar que sea lógico hasta acá todo lo que me está dando entonces una vaca 60 kilos de pasto sí perfecto otra esta vaca está empezando a ganar peso en el segundo tercio sí 72 kilos 81 kilos porque esta vaca me pesa más y está comiendo menos concentrado perfecto estas vacas que están comen 90 kilos sí estamos hablando de algo lógico vacas de 650 kilos sí entonces yo miro si es un ternero que me pesa 190 kilos y me das 90 algo dice mal entonces siempre uno va mirando yo siempre acostumbro a que me den los datos lógicos el grupo más pequeño que tengo acá comiendo son las la recría entonces acá en machos 26 y en hembras 28 son los que menos me están consumiendo forraje verde estamos hablando de kilos al día no hay ningún no hay ningún y pues acá colocamos que acá de pronto fue un error de digitación coloqué que las hembras pesaban más que los machos es al revés pero dejémoslo así para el ejercicio estamos hablando de dos kilos de diferencia y sacamos el consumo de forraje verde al año acá ya estaba cuando yo coloco acá el 365 no tengo que bloquearla porque no estoy tomando un dato de otra celda entonces son datos que van a la realidad 23 un cuanto 23 mil kilos 26 mil kilos 29 mil kilos al año por animal recuerden que esto estamos hablando de un animal yo no estoy acá emitiendo todavía el número de animales no estoy formulando nada con esto solo estoy mirando por animal ¿listo? consumo al año en kilos son kilos 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 ahora me voy a mi tabla de producción de forraje verde vamos a ponerla bonita un poquito no bonita sino al menos que esté todo un poco más organizado estos eran los datos que están en el ejercicio bueno acá estos días de recuperación si no no son los mismos no son los mismos que están ahí pero son muy similares aquí está porque eso va creo que es el mire que yo lo planteé para que hubiera más más verano que invierno ¿sí? entonces repito si yo coloco acá 50 50 ya está formulado para que me dé en las dos 200 182 días y si sumo me da 365 días ¿listo? pero voy a dejarlo como está planteado para que tenga más verano que invierno así lo voy a dejar planteado mis días de recuperación mis cortes ¿vale? cuando yo le doy los días hay veces que le doy en el ejercicio los días pues no hay que sacar los porcentajes porque una admisión esa pregunta profe si me dijo que 140 días y 219 ¿qué porcentaje? ya tiene los días pues ya no necesita o sea el porcentaje pasa a otro a otro plano no es necesario porque para calcular los cortes los cortes los calculo con los días 146 dividido entre 45 en invierno han habido errores en ejercicios y en parciales y en todo que obviamente lógicamente el aforo es menor en el verano que en el invierno y los días de recuperación son mayores en el verano que en el invierno eso les pasó muchas veces en el parcial entonces de hecho yo a veces ni les decía el dato la doctora Giovanna me decía Andrés por favor mire que me están colocando aforos y días de recuperación que no coinciden que no sé qué sí pero desde que fuera menor desde que fuera como algo así que fuera algo lógico o sea que yo sé que en el verano no voy a tener pasto pues me tengo menos comida y se me va a demorar más en recuperar eso era algo lógico pero había gente que me colocó no sé alguien que me colocó 10 días de recuperación y 10 días de recuperación acá pues obviamente hay uno mira que no pues no se ha puesto cuidado porque no conozco ningún forraje del piso pradera que se recupera los 10 días y que esté en óptimas condiciones nutricionales listo entonces seguimos sacamos nuestros cortes acá coloco ya tradicionalmente la hectárea indicando que son 10.000 metros cuadrados acá creo que esto sí está formulado aforo por cortes por 10.000 metros cuadrados acá cuando uno quiere que se le vea uno bonito el ejercicio yo acostumbro a dejar solo un decimal o a dejar dos decimales entonces para que no se me hay un chorrero de números que uno no entiende entonces uno le quita acá un decimal o dos decimales uno no sabe ni qué es entonces para que un poquito de estética algo así ya uno sabe le va dejando con dos decimales cada datico que le va generando uno el sistema pérdidas del 30% creo que las pérdidas no están formuladas vamos a a formularlas entonces las pérdidas es este por cuánto se pierde en el invierno cuánto se pierde en el verano siempre verifico que esté viendo operación matemática y le quito todo ese chorrero de ceros decimales dejémoslo con dos para que se vea un poquito más más práctico y la disponibilidad obviamente perdón la disponibilidad es cuestión de restar este menos este listo y acá lo mismo ojo esto es un como lo quieran hacer si ustedes quieren restar de una vez listo quieren sacar o restar de la disponibilidad bruta al final las pérdidas totales lo pueden hacer como sería acá ya les voy a mostrar como sería para que usted o sea hay dos caminos yo solo pues lo hago de esta manera para que ustedes vean uno por uno y acá ojalá me estén colocando atención los que me colocaron este error acá hay veces me daban este resultado y sobre este resultado volvían y quitaban el 30% es decir que un 60% de pérdidas entonces acá se lo voy a colocar con negrita un poquito para que vean el resultado esta es la suma de estos dos listo 60752 kilogramos de forraje verde listo si ustedes lo quieren hacer de esta manera también lo pueden hacer acá un paralelo sacan disponibilidad bruta acá cierto a esto le van a calcular pérdidas también digamos que acá sea el 30% si tiene que ser para que sea igual si acá esto lo voy a borrar es solo para que ustedes vean que hay otro otro camino y a esto le restan esto tiene que dar igual este menos este tiene es totalmente igual estos resultados obviamente acá le resté el total para no hacer pérdidas en cada uno si ven estos dos resultados que están acá en negrita en negrita son los mismos son exactamente los mismos pero los voy a quitar solo que quiero que vean que hay dos caminos de hacerlo y no tengo problema como lo quieran hacer listo vale entonces vamos a dejarlo así como estaba vamos a colocarla con cuadrito a este ok como un eje suelto y vamos a calcular capacidades de carga entonces capacidad de carga igual producción dividido en consumo como la producción es la misma la finca estamos hablando de que tiene el mismo forraje las condiciones climatológicas iguales entonces vamos a bloquear el que está en azul entonces lo coloco acá le coloco F4 chín y desplazo la fórmula para que siempre me tome la misma producción obviamente acá este lo vamos a quitar no vamos a no quiere decir que la cría no necesite área si va a necesitar área entonces mire capacidades de carga bueno vamos a colocarla como les digo poquitos decimales así ya se ve más bonito con lo que hemos centrado un poquito y tengo mis capacidades de carga listo dos animales por hectárea bien o sea mire las capacidades de carga son capacidades de carga que uno analiza que están en una total lógica yo miro siempre vamos a mirar la que está en 5 y la que está en 6 tiene que ser la de los animales más pequeños y cría y recría hembras y recría machos obviamente son animales más totalmente algo muy lógico algo muy lógico listo ahora acá digamos que ya tendría la capacidad de carga de cada uno esto que quiere decir y lo voy a repetir yo sé que algunos ya lo saben pero de pronto para que uno sepa acá estoy hablando solo de un animal si ven que hasta el momento no he multiplicado por 16 ni por 17 nada porque esto me está diciendo que puedo tener dos animales bajo estas condiciones hectárea año y que acá puedo tener 2.3 y que acá puedo tener 2 entonces acá no estoy mirando el número de animales listo 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 muchachos entonces bueno yo les voy a dejar hasta acá listo les voy a dejar hasta acá hasta este punto para el área la vamos a utilizar voy a dejarla acá para continuar en la próxima sesión la idea es que de acuerdo como ya lo vimos con carne acá después vamos sino que es que si seguimos avanzando si seguimos avanzando con este ejercicio acá vamos a después a mirar cuánto vamos a producir en invierno y en verano entonces si seguimos avanzando con el ejercicio terminamos después de las 3 y no quiero eso entonces la idea es que ustedes empiecen a estructurar algo así de esta manera para sus AVPs algo bien secuencial digamos que esto es parte o sea es clase y es tutoría o sea hoy no hicimos nada diferente a lo que no hemos hecho pero vamos a empezar a trabajar en este ejercicio entonces individualmente acá les voy a mostrar acá estaba viendo ahorita los ejercicios de ustedes no me salgan por ahí mis mensajes privados acá está el drive aquí está y acá tenía abierto el de el compañero John Cárdenas tenía abierto acá acá van a crear otra hoja obviamente pues lo hacen en el Excel acá así en el Excel le abren otra hojita acá a este que ya hicieron acá si a este mismo ejercicio que ya hicieron acá el de el de el de John quedó pues bien ya quedó bien listo entonces acá le abren otra hojita lo trabajan es que es trabajar acá en el drive es más más pesado y en esta otra hojita de Excel vamos a avanzar hasta acá a lo que hicimos hoy listo para qué lo vamos a hacer así para que todos lo vayan lo vayan trabajando ya cerré el ejercicio ya cerré el ejercicio listo para que todos lo vayan trabajando para que vaya bien en su parcial en el próximo parcial para que todos adquieran la destreza ojalá de trabajar en Excel de verdad que es una herramienta muy buena y puedan hacer sus programaciones acá déjense cuenta que hablando carretito mire lo sencillo que hemos hecho en un momentico bueno en un momentico de hora y media de hora y cuarenta hablando un poquito de de nuestro país y de todo pero pues es que uno se pone a mirar y todo encaja o sea acá no nada es una rueda suelta y y pues estamos viendo las consecuencias de cosas que se han hecho mal desde hace mucho tiempo entonces por eso les coloqué el ejemplo de Alpina y obviamente hay unas fincas que tienen otro modelo que son modelos estacionales es decir que ellos ya saben y se programan para que hayan partos estacionales y son modelos totalmente válidos pero que son programados y acá programar es una planeación si sentarse venga venga mi doctor venga acá no sé qué cómo vamos a hacer esto qué me recomienda usted ah no mire yo le recomiendo que vamos a producir la misma cantidad de leche todo el año y para eso vamos a vamos a programar así vamos a ver cuánto van a consumir esos animales y vamos a ver cuánto les va a hacer falta durante el periodo de verano y usted mira si lo va a comprar si lo va a producir aquí en la finca todo eso que estamos acá haciendo en este en este en este tercer corte que ha sido toda la recopilación de lo que hemos visto es para programarse uno para el verano y para uno llegar y decir lo que vamos a hacer al final es vamos a mirar cuánta comida le hace a cada uno le hace falta a esos grupos de animales y qué área vamos a destinar o sea acá esto es para el final del ejercicio que va a ser prácticamente nuestra final de la clase va a llegar va a ser llegar y decir cuánta área puedo yo destinar de mi finca para producir algún forraje que pueda conservarlo yo para el verano listo ese va a ser nuestro ejercicio final pero entonces vamos paso a paso vamos suave entonces les pido el favor de que vamos avanzando ahí en lo que vamos y listo alguna pregunta muchachos no profe vale listo pues nuevamente hacerle ese extensivo el mensaje de que se me cuiden mucho está complicada la situación a veces da hasta miedo pasar por algunos sitios de lo complicado que está entonces de hecho ya me ha llegado un enfrentamiento entre la fuerza pública y manifestantes donde pasaban piedras y lacrimógenos por encima del carro pero pues todo pues cumpliendo mis compromisos laborales pero pues tengan cuidado tengan cuidado muchachos entonces cualquier cosita pues vamos a ir avanzando acá suaves avancen cada cual con su ejercicio y nos vemos espero pues no podría decirles fecha porque de pronto la otra semana la semana del médico veterinario no sé de pronto la corran más hay un profe invitado que es el doctor Riaño pero creo que no ha confirmado ahorita yo les contaba el doctor Riaño que fue mi profesor de todos estos temas que estamos viendo él ahorita es el el director de 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 la línea de ganadería a nivel nacional de Italcol y de hecho por ahí estaba buscando trabajadores estaba buscando quien le trabajara veterinarios y ojalá que hayan sido alumnos de él para ser coordinadores regionales de ganadería en Italcol él es una persona muy versada en este tema obviamente pues ya por su compromiso en esa empresa pues se está buscando a ver si nos colabora acá con una charla y ah bueno este segundo ejercicio ustedes saben muchachos que yo les doy ocho días una semana una semanita para que lo haga yo les doy una semanita para que ustedes lo hagan ahí en Excel de pronto les recomiendo no a todos vi que le que cambiaran el nombre del documento que me colocaran el nombre de ustedes en el documento porque como es una carpeta grupal entonces como para yo ir mirando este es el detalle este es ahí por fuera que queda sin nombre y ustedes saben que tienen ocho días para trabajarlo es algo sencillo igual hay unos grupos que ya lo tienen bien esta parte porque esto ya lo hemos trabajado el 6 de abril entonces si lo tienen bien eso estaba en Excel también lo pueden copiar y pegar miren los resultados mirenlo y vamos trabajándolo de esa manera listo muchachos alguna otra pregunta listo esto tómenlo como una tutoría esto es una tutoría ya de sus escenarios problemas ya después esto que es ajustar aforos ajustar periodos de recuperación pueden ir trabajando también paralelos ya pues en la próxima tutoría que tengamos vamos a revisar ya puntualmente los planteamientos de cada grupo de esta manera listo entonces ya digamos que para la próxima para la tutoría ya todos tienen que tener lista capacidad de carga como básico capacidad de carga listo bueno muchachos cuídense mucho estamos hablando listo chao muchas gracias profe feliz tarde chao profe muchas gracias profe